Entrevista con Verónica Castro deja en evidencia que si se casó con Yolanda, luego de haber sido tajante y de mantener su postura de no haberse casado con la presentadora ni con nadie, pues una entrevista hecha en julio de 2016, donde sin mencionar el nombre de Andrade, la cantante deja entrever que había sido pretendida por una mujer y que incluso sí se casaron de broma. De algunas mujeres fue una, la que dije en la entrevista nada más, pero nada más. Al ser cuestionada el cómo se había sentido que una mujer le reconociera su belleza, la madre de Cristian Castro comentó. Más bien fue como broma eso, fue realmente una broma, llegó esta edad de hombre, con traje de hombre y yo iba demasiado femenina, entonces ya sabes que te pones el aretito, que macha con la blusita y todo eso, entonces pues fue más una broma lo que hizo ella, pero salió muy bien, muy divertido. Cabe mencionar que en esa entrevista la actriz expresó que no se puede decir, de esta agua no beberé, por lo que acotó lo siguiente. Pues no sé la verdad, yo ya no puedo decir nada porque no sabes lo que pueda pasar en tu vida, ahora sí que Dios dirá qué pasa contigo al futuro, ¿verdad? Sin duda alguna un tema bastante delicado, pues a pesar de que algunos medios afirmarían que de dicha boda se tienen pruebas, las cuales podrían poner fin a tanto rumor. Sin embargo, ambas famosas se siguen dando con todo en redes sociales. Por otra parte, la chaparrita más consentida de México dio unas declaraciones en el programa de Maxi Gutzai, en donde aseguró no estar casada con nadie. Señaló que ella sentía un gran cariño por Andrade, pero que ya no la quiere. Sí, con papeles, todo esto, no estoy casada con nadie, no me he casado. Yo de veras, yo quiero mucho a Yolanda y la quise, la quise mucho, ya no la quiero. Es la presentadora de dicho programa quien opina sobre las palabras de Castro, pues cabe resaltar que ambas son muy amigas. A lo mejor fueron muy amigas y Yolanda, no sé, malinterpretó, creyó que tenían un romance o lo que sea, no sé. La verdad no viene al caso, ella es una señora, hay que respetarla y si ella no quiere contar lo que se le dé su gana, no tiene por qué contar. Vero es la Vero, como quiera que la veas, Verónica Castro tiene un lugar y nadie le va a quitar ese lugar. Sobre si es verdad que Vero no quiere ahondar en el tema debido a que su madre y su hermana se encuentran delicadas de salud, la reina de la radio comentó. Su mami está enferma y Beatriz también, acuérdate que ella siempre, Beatriz ha tenido siempre problemas de salud y Vero siempre que ha sido una magnífica hija y una hermana verdaderamente increíble, pues ella siempre las ha ayudado, entonces pues se sentía mal por todo lo que estaba pasando, porque si yo a estas alturas del partido estaría aclarando estas cosas, como que no vienen al caso. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos, trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.